Creo que si las miro así, ustedes alcanzan a ver esa curva que hice, pero si te miro a derecha, el delineado se ve perfecto. ¡Sí funciona! ¡Óyalo! ¡Funciona! Hello, bienvenidas una vez más. ¿Cómo están el día de hoy? Hoy en me di cuenta que les gustó mucho la parte 1 de truquitos de belleza que nos hacen sentir lindas, cómodas, frescas. Obviamente les voy a traer acá la parte 2. Pónganme en la parte de los comentarios ustedes qué truquitos son los que utilizan todos los días, que les funcionan, que las hacen sentir mejor, que de repente hacen que su rutina sea un poquito más rápida y más práctica. Porque ustedes saben que este espacio es un espacio seguro donde crecemos todas, así que si tienen algún otro, pónganlo en la parte de abajo. Oigan, y este video lo quise hacer también probando algunos trucos de internet que creo que pueden funcionarnos, así que los vamos a estar también calificando, ¿ok? Y antes de empezar, recuerden que en todas las redes sociales aparezco como Kami2, TikTok, Insta, para que vayan y charlemos por allá también. Y ahora sí, sin más preámbulos, ¡vamos a empezar! Ok, este truquito es súper salvavidas, yo no sé cuál sea el orden en el que ustedes se arreglen, no se produzcan cuando quieren hacerse algo más, pero normalmente yo empiezo o por el peinado o por el maquillaje, como que el outfit es lo último que yo hago. Les voy a decir por qué, cuando yo me maquillo muchas veces me mancho, o sea, como que se me cae una brocha o me cae pigmento de alguna sombra, lo que sea, se me cae la brochita del delineador, caótico. Evidentemente no quiero ensuciar la ropa que me voy a poner, entonces como que casi siempre lo hago o en pijama o con una camiseta vieja. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si nos maquillamos de primeras, muchas veces cuando el top que nos vamos a poner después es un poquito más cerrado en la parte del cuello o es blanco, ese top se mancha porque pues al meterlo se arrastra como una parte de tu maquillaje. Así que este truquito es para que no se te vaya a manchar la ropa cuando lo hagas y básicamente es ponerte una bolsita de tela, ¿ok? De tela o una camiseta vieja, una funda de una almohada, cualquier cosa en tu cabeza para poder meter el topcito y que el top no se ensucie en lo absoluto. Por favor, no vayan a hacer esto con una bolsa de plástico ni nada por el estilo, debe ser algo de tela con lo que ustedes puedan seguir respirando sin ningún problema. Este truco que les voy a enseñar no lo he probado, así que lo vamos a probar juntas y no lo encontré. Oigan, no sé si no lo guardé, pero estoy segura de que lo vi en internet en alguna parte. La cosa es sencilla, se supone que no debemos hacer nuestro delineado recto, como siempre lo hacemos, sino que le vamos a hacer una pequeña curvita. Ya sabes. Y esto va a hacer que el delineado se vea mucho mejor. Ahora, algo que sí noto es que cuando me delineo a veces queda como hacia abajo, como muy ancho y el ojo se ve raro. Entonces, creo que tiene sentido. Lo vamos a probar juntas y veremos. Mira, yo voy a usar una brochita justo como esta. Que pro tip, no sé si ustedes saben, pero las brochitas para uñas son mucho mejor para hacer el delineado que las brochas de maquillaje que hacen para el delineado. Ok, ¿ven que ahí quedó curveada? No me quedó súper delgadita, pero ya miramos eso. Y ya acá vas a completar el resto del delineado que a mí me gusta hacerlo solo hasta la mitad del ojo. Entonces, vean esto. Creo que si las miro así, ustedes alcanzan a ver esa curva que hice, pero si te miro a derecha, el delineado se ve perfecto. Déjenme lo voy a limpiar para que quede más bonito. Ok, entonces miren. Si hago así, ven la curva, ven que no está del todo derecho, pero si te miro así se ve perfecto. ¿Cómo es que yo no sabía esto? Ok, pues miren. Este es el resultado de que funciona, funciona, pero no es tan fácil de hacer como yo pensé que sería. Y se dan cuenta que si alzo las cejas como que se alcanza a ver esa media luna, como ese delineado en C. Pero si las miro a derecho, se dan cuenta que se ve recto y se ve bonito, queda un delineado finito, cute, delgadito. Me gusta. Ahora, sí les voy a decir que creo que es más fácil como irte sin importar tanto la forma que está quedando con el delineado, como sí tratar de hacer la media luna, pero como que no queda tan perfecta desde el inicio. Y luego limpiar con un poquito de agua micelar y corrector. Y cuando estés limpiando, sí le das esa formita como de curva. Este es el resultado, yo le voy a dar un 3.5 de 5 a este hack, porque a pesar de que sí funcionó, no fue tan fácil como yo pensaba. Ahora, les voy a dar un súper consejo. Ustedes saben que una manera muy fácil de elevar cualquier look es utilizando joyería, accesorios, como que eso definitivamente cambia totalmente un look básico a un look que se vea mucho más glamuroso, más bonito. Pero muchas veces no tenemos tanta joyería o tantos accesorios. Y por lo general, les voy a ser muy honesta, la joyería que encontramos en las tiendas de fast fashion es horrible. O sea, se te pone negra, no dura nada, en un par de meses ya tienes que botarla, te mancha la piel. Y yo entiendo que accedemos a ella, porque muchas veces es más económica que comprar cualquier otro accesorio. Pero, les voy a dar este truco, yo no sé si se lo saben. Normalmente esto lo consiguen en el centro de su ciudad, por lo general hay joyerías. Busquen joyas que sean en acero inoxidable. Hay marcas que venden joyería en acero inoxidable y que además le hacen un baño en oro. Miren, esta joyería les va a durar por los siglos de los siglos. No se les va a manchar, no se les va a poner negra, no se les va a pelar. Se pueden bañar con ella ahora igual, no se excedan, no la metan al mar ni la metan a una piscina. Pero miren, este tipo de joyería sigue siendo igual de económica que la que consigues en otros lados. Y la calidad es mil veces mejor. Así que sí, si no lo sabían, háganse mejores amigas de la joyería en acero inoxidable. Oigan, casi todos mis accesorios son en acero inoxidable y están perfectos. Ahora, para el siguiente me voy a recoger un poquito esta parte de acá, porque no queremos accidentes, no quiero quedar calva ni nada de esto. Pero quiero que sepan que este hack lo tengo súper comprobado. Yo ya les había mencionado en otro video que es importante que cambiemos esta gomita del rizador, justo la que está acá, porque esa gomita se va como venciendo, ¿saben? O sea, se le va formando una línea de cada vez que tú presionas tu encrespador. Y el problema es que si está muy marcada, puede arrancarte las pestañas. Pero eso no es lo único que te arranca las pestañas. Hace poquito me pasó y dije, necesito hablar de esto. Y es dejar tu encrespador limpio o limpiarlo antes de usarlo siempre. Oigan, ¿qué pasa? Que muchas veces en el encrespador quedan residuos del delineador, de la pestañina, de lo que sea que tengamos en los ojos, sombra, etc. Y ese residuo queda como si fuera un chicle, hagan de cuenta. Entonces, tú no limpias tu encrespador y solo te vas encrespando las pestañas. Tienes una alta probabilidad de que alguna de tus pestañas se quede pegado a ese residuo que ya estaba en tu encrespador y que se arranque. ¿Qué vas a hacer? Simplemente un cuadrito de papel higiénico, no necesitas nada más. Y te vas a asegurar de limpiarlo muy bien. Es un hack súper sencillo, pero hay tanta gente que no hace esto perdiendo sus pestañas. Entonces, hazme caso. Una vez veas que tu encrespador quedó limpio por ambos lados, paso número 2, no te apliques la pestañina antes de encresparte las pestañas. Simplemente si no quieres quedar así. Porque si lo haces, tienes un 95% de probabilidades de que esto suceda. Amor, ni tú ni yo queremos quedar calvos de pestañas. Ya tienes tu encrespador, vamos a usar un poquito de fuego. Calentando la situación. Ahora, esto lo van a hacer por 2 segundos. No necesitan dejar el encrespador pegado al fuego. Y antes de ponerlo en tus ojos, vas a asegurarte de que esté tibio. No caliente, tibio. Justo cuando ya lo sientas tibio en tu mano, vas a pasar a tu pata. Lo que hago yo es empezar por la raíz de las pestañas y me voy hacia la punta para que quede como en forma de C y no en L como cortada. Ya luego aplico mi máscara de pestañas y pongo un poquito de lápiz color crema para abrir más el ojo. Ahora, este siguiente, oigan, decolorarse los vellitos. Muchas veces no nos queremos rasurar como tal, pero tampoco queremos que el vello se vea súper evidente. Y hay una manera de disimularlo muy fácil. Esto lo puedes hacer en tus piernas, en tus brazos. Y es decolorándote los vellitos. Venden unas lociones especiales para esto, algo que se llama como rayitos de sol. No sé si en todas partes se conoce así, pero acá en Colombia ustedes lo pueden encontrar de esa manera. Y si no, pueden ir a cualquier tienda que vendan como cosas de estética, de belleza. Pueden preguntar con qué se pueden decolorar los vellitos. Oigan, háganlo con mucha precaución. Pero creo que esto se ve bonito. No sé, si lo quieren probar, ahí les dejo porque además hace que los vellitos se vean como doraditos, brillantes. Oigan, yo no sabía esto, pero hay algo que se llama clips de zapatos. Básicamente los consigues en internet y son clips que tú compras para que un zapato se vea de mil maneras. Entonces, si tienes un zapato negro básico, lo puedes ir intercambiando y vean todas las formas. O sea, yo no sabía esto, pero cuando lo descubrí dije, wow, necesito compartirlo. Porque muchas veces necesitamos un zapato que sea un poquito más formal, más elegante. Y creo que con este accesorio no necesitas andar comprando zapatos para cada tipo de evento al que vas. Sino que compras un par de estos y ya lo puedes ajustar. 10 de 10 a este invento. Oigan, este es un truquito de la abuela, se usa hace años y a pesar de que ya hay productos que sirven para esto mismo, si ustedes por alguna razón no tienen un shampoo en seco, si están de afán y necesitan salir y resolver rápidamente como el aspecto un poquito graso del cabello, ojo que esto es para emergencias, pueden utilizar talco, ¿ok? El talco en general ayuda mucho a quitar las manchas de grasa, esto también funciona con la ropa. Por si no lo sabían y les llega a caer un poquito de grasa en algún pantalón o una blusa, recurran rápidamente a buscar un poquito de talco, lo aplican y se van a dar cuenta como el talco absorbe todo, lo van a dejar ahí una hora y luego lo lavan. Pero ese no era el tip. El tip es que también puedes usar el talco en tu cabello para disimular un poquito como este aspecto graso. Como les digo, esto es solo para emergencias cuando van a resolver rápido y no tengan un shampoo en seco, pero no es para hacerlo todos los días, ni mucho menos para reemplazar un lavado de cabello con esto. La manera en la que lo van a usar es aplicando el talco justo en las zonas, van a ir por secciones, van a aplicar el talco y luego van a masajear el cabello para que el talco se integre y no quede como una mancha blanca. ¿Por qué pasa? Y eso pasa también con el shampoo en seco, entonces masajean muy bien. En las puntas pueden utilizar un poquito de aceite para el cabello que tenga olor o pueden utilizar un perfume capilar como para disimular y resolver, ¿ok? Pero esto no reemplaza tu lavado de pelo, solo lo digo. Este hack es de lo que nos gusta, de cositas para el cabello, oigan, y específicamente del frizz. Y quiero tomarme este momento para aclarar que es normal que tengas cierta cantidad de frizz, independientemente de tu hebra capilar, de tu cuero cabelludo, es normal. Ahora, si tu cabello está muy deshidratado porque usas muchas herramientas de calor o porque lavas el cabello todos los días con agua caliente, bueno, ahí ya puedes ir a ver este video si quieres para que sepas si cosas de repente estás haciendo mal y que no te habías dado cuenta. Pero para esos momentos donde necesitamos resolver, es una ocasión especial y aún así tenemos estos pelitos levantados que no nos gustan, se supone que con spray fijador, que puede ser de maquillaje o de cabello, y una brocha lo puedes resolver. Entonces vamos a mirar si realmente funciona, que para mí tiene todo el sentido del mundo, pero probaremos. Miren, yo tengo esta brochita de acá, es plana, y voy a usar spray de maquillaje porque yo no tengo fijador o laca para el cabello. Siempre que necesito ajustar algún pelito para un peinado, fijador de maquillaje. Esto es bendito, créanme. Si me miro al espejo, creo que el lado donde más tengo frizz es este. Ok, entonces voy a pasar la brocha justo así. ¡Sí funciona! ¡Oigan, funciona! Yo no sé si ustedes lo alcancen a ver en cámara, pero me acabo de mirar al espejo y tenía pelitos parados acá. Ahora, obviamente el cabello se va a sentir un poquito como piezo en ese lado. Nunca lo había probado de esta forma, pero tenía solo el sentido. Ok, ya los acerqué, lo voy a probar entonces en este lado. Y lo que hice fue exactamente lo mismo, humedecer un poquito la brocha y pasarla despacio. Y honestamente sí creo que funciona, sí le vi la diferencia del antes y después. Yo espero que acá ustedes puedan verlo. Miren, justamente acá ya lo había pasado por ambos lados y creo que se ve muy bien peinado. Entonces, díganme ustedes qué piensan. Creo que lo pudimos comprobar. Tengo que decir que este hack tenía mucho sentido de que funcionara y evidentemente si necesitas como para un grado, para una ocasión especial, que ningún pelito se mueva y que todos estén en su sitio, este hack es para ti definitivamente. Obviamente no lo vas a aplicar en todo el cabello. Si sientes que acá el cabello de repente también se te frisea un poquito, puedes poner aceitito capilar, el que tengas en casa. Pero para el frizz que sale en la raíz, 10 de 10. Miren, este es un truco que su salud de verdad se los va a agradecer y es que yo me he dado cuenta que muchas de nosotras cometemos el error de desmaquillarnos los ojos frotándolos muy duro. Y yo no sé si ustedes sabían esto, pero esto puede traer consecuencias negativas en tu vista porque puedes dañar la córnea de tus ojos. No queremos eso. Entonces, cuando ustedes se vayan a desmaquillar sobre todo la pestañina o cosas que son a prueba de agua y que no quitan tan fácil, primero, les recomiendo hacerlo con algún agua micelar bifásica o con un bálsamo que derrita fácilmente eso sin que ustedes tengan que frotarlo mucho. Y segundo, lo que van a hacer es dejar el pañito con agua micelar o sus manos con el bálsamo simplemente ahí. No lo van a mover mucho, pueden hacer un pequeño masaje, pero pequeño. Oigan, no necesitan frotarse los ojos, no hagan eso. De verdad no hagan eso porque además se pueden caer las pestañas si somos muy agresivas a la hora de desmaquillarnos. Entonces, tú solo vas a dejar presionado un poquito, un par de minutos esto sobre tus ojos y te vas a dar cuenta que el maquillaje solito como que se derrite. No tienes que frotar en exceso. Estos han sido todos los trucos por el video de hoy. Espero que les sirvan. Oigan, tengo muchísimas ganas de hacer un video de higiene femenina. Así que si ustedes tienen dudas o preguntas, cosas que quieran resolver, pónganlo en la parte de abajo para yo poder ir investigando todas esas cosas que a ustedes les causen dudas, curiosidad, que no sepan bien. Así que sí, espero que este video les haya gustado mucho, que les sirva. Oigan, estoy muy feliz de ver que el otro video les gustó tanto. Si tienen algún tip que quieren agregar, pónganlo en la parte de abajo. Y les voy a estar dejando por aquí otro video que seguro, seguro les va a gustar mucho, así que puedes hacer clic para verlo. Y si no estás suscrita o suscrito, puedes hacerlo haciendo clic acá, ¿ok? Las amo, los amo. Les mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video. Adiós.